Hola chicos, soy Wiki16, un futuro pro player como muchos de ustedes. Por eso sé que la gran mayoría de todos los que están aquí viendo, de todos los que juegan Fortnite, juegan en una consola. Y además de eso, el gran problema que tenemos todos los jugadores de Play y de Fortnite en general, es nuestra conexión a Internet. Por eso el día de hoy te voy a enseñar a potenciar la capacidad de Internet de tu consola a su máximo, ¿sí? Quiero que tu consola quede optimizada al máximo por ciento, a lo máximo posible, así que puedas conseguir la mayor cantidad de Internet posible para que puedas jugar al Fortnite de la mejor manera. Así que espero que te sirva este video, mi intención siempre es ayudarlo, ¿sí? Así que por favor recuerda usar mi código de creador Wiki16 en la tienda de Fortnite para apoyar a mí como creador de contenido, para que pueda traer muchos mejores videos y mucho más seguido para todos ustedes. Así que espero que me ayudes y bueno, comencemos. Primero les darles algunas aclaraciones sobre lo que vamos a ver el día de hoy en este video, sobre lo que vamos a aprender. Y básicamente lo que quiero es que aprendan a entender cómo funciona la conexión, para que entiendan cómo funciona el lag, cómo funciona el ping, cómo funciona la conexión a los servidores, cómo funcionan los juegos en línea, para que así cada vez que cambien de consola o cada vez que cambien de PC o si se cambian a PC, si se cambian de casa, sepan qué deben hacer para potenciar su Internet, para poder jugar de la mejor manera. Así que quiero explicarles todo lo mejor posible. Otra cosa que quiero decirles es que yo ya tengo dos videos más en este canal en el cual hablo sobre esto. Quiero decirles que lo más probable es que muchas de las cosas de las que hable ahí, las voy a hablar hoy. Hoy voy a explicarlo lo mejor posible, voy a explicarlo mucho mejor, voy a explicarlo mucho más en profundidad. Espero que no se haga muy largo el video. Pero, para los que ya vieron los videos anteriores, quiero decirles que es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las consolas no cambian, porque el Internet no cambia, el juego no ha cambiado. Así que, lo que aprendimos anteriormente sigue funcionando ahora y es lo que funciona. Sí, no hay nada nuevo, nada diferente que podamos hacer, pero hay muchos de ustedes que están viendo este video y no vieron los anteriores, así que por eso quiero traerles este de vuelta, para que puedan verlo, para que puedan aprender y no se queden sin esta información, que les va a ayudar bastante. Ahora sí, pasemos. Lo primero es aprender a cómo funciona el funcionamiento de todo esto. Y básicamente, el Internet funciona por megas. Hay unas megas de subida y megas de bajada. Tú tienes que revisar en tu Internet, puedes meterte a Google, escribir test de Internet y así saber cuántas megas tiene tu Internet, cuántas tiene de subida y cuántas tiene de bajada. Algunos les venden a 30 megas, otros 50, otros 100 megas. Así que lo primero es decirles que si quieren tener un muy buen Internet o el Internet máximo que pueden alcanzar en Fortnite, deben tener más de 100 megas o hasta, bueno, creo que mínimo 50 megas para tener una muy buena conexión. Mínimo 50 megas. De 50 en adelante, les van a lograr tener una muy buena conexión. Y de 50 para abajo, por más que hagan lo que van a hacer hoy, les va a mejorar, les va a ayudar bastante, de verdad se los digo, pero no van a lograr ese máximo potencial. ¿Sí? Ahora, no solo el Internet que tengan ustedes es el que afecta el juego. No solo su Internet es el que les va a dar el ping que tienen dentro del juego. Para los que no saben qué es el ping, el ping es la velocidad de la conexión que tienes tú a los servidores de Fortnite. A veces vas a 70 de ping, a veces vas a 100 de ping. Entre más alto sea el ping, más mala es la conexión. Entre más bajo sea el ping, es menor la conexión. Y es básicamente la velocidad en la que la información de tu play llega a los servidores de Fortnite y los servidores de Fortnite la devuelven hacia tu play. Y así funciona el juego, básicamente. Entonces, si tienes 0 de ping, básicamente esa velocidad es 0. O sea que estás perfectamente conectado al servidor y vas volando, básicamente. Y si tienes 200 de ping, vas muy lento, las cosas te van a ir muy lagueadas. Y lagueado, básicamente, para los que no saben, que obviamente lo más probable es que todos lo sepan, lagueado es que simplemente el juego te va muy mal. No te va bien, no te va fluido, te da saltos, te da tirones, apareces en otros lugares y así sucesivamente. Entonces, dejando claro que solo tu Internet no es el que afecta, lo que afecta también es la distancia del servidor. Quiero que entiendan esto muy bien porque hay gente que cree que este video no funciona por ello. Y es que, básicamente, si tú tienes 300 megas de Internet, 1000 megas de Internet, nunca vas a lograr un 0 de ping, nunca vas a lograr un 15 de ping si no estás en la misma ciudad del servidor. Tienes que estar en la misma ciudad o mínimo en el mismo país. Así que, por lo menos los que estamos en Colombia, en Perú, en Chile, no tenemos servidores cerca. Los que están en España tienen servidores, tampoco tienen servidores cercas, pero por lo menos van a alcanzar unos 15 de ping o 20 de ping porque está, en teoría, cerca, ya que Londres queda más o menos ahí. En cambio, nosotros tenemos los servidores demasiado lejos. Todos nuestros servidores están en Norteamérica, excepto el de Brasil, pero por lo menos en Colombia no nos funciona ese servidor. Tenemos que jugar en los de Norteamérica. Entonces, por más Internet que yo tenga, no voy a lograr ese 0 de ping si no estoy en la misma ciudad o en el mismo país del servidor. Por eso, los ProPlayers se van a jugar y se van a vivir a países o ciudades en las cuales están los servidores para poder jugar a lo mejor posible. Entonces, quiero que tengan eso muy claro y deben tenerlo muy en cuenta de que este video les va a ayudar a potenciar su Internet al 100%, pero si no logran el 0 de ping, ya saben por qué es. O no tienen suficiente Internet conectado o no están lo suficientemente cerca de la ciudad o el país del servidor. Y ahora sí, acabo de poner el teléfono aquí para grabar la pantalla del Play, ya que como vamos a entrar a los ajustes, a las configuraciones, no se puede grabar la pantalla. Así que tengo que grabarlos desde mi teléfono. Si se ve muy mal, me disculpo de todo corazón. Yo siempre invito a traerles lo mejor. Así que sin más, vamos directamente a la Play. Bueno, gente, ya estamos en la Play y el primer consejo que tengo para ustedes es que conecten su Play al Internet por medio de un cable LAN. Si no hacen eso, nada de lo que les voy a enseñar va a funcionar. Así que ese es el primer paso para tener una buena conexión a Internet, un buen ping, no tener lag. Así que háganlo. Y si no pueden, pues que sepan que el juego no les va a ir bien nunca. Ahora sí, ya teniéndolo conectado al modem por cable LAN, nos vamos a ir a las configuraciones, vamos al apartado de red y en red vamos a ver estado de conexión. Estos datos que están aquí van a tomarles una foto, una captura, los escriben en un papel porque es muy importante que tengan esto para los siguientes pasos. Ya teniendo esto, nos salimos de aquí y luego de aquí, luego de aquí vamos a red otra vez, entramos a configurar conexión a Internet, le damos usar un cable de red LAN, le damos en personalizar, luego de personalizar, donde dice configuración, de dirección IP, le damos en manual y ahora con los datos que teníamos anteriormente, vamos a escribirlos todos aquí. Cuando ya tengan todos los datos escritos, yo no los voy a escribir porque no les doy captura, simplemente le dan a siguiente y simplemente le siguen dando a la X, le dan siguiente, 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 siguiente y ya está. No mueven nada más, no tienen que tocar nada más. Ahora, algo importante es que se vengan aquí al apartado de sistema, en sistema vamos a información del sistema y la dirección MAC de cable LAN, van a escribirla en un papel o van a tomarle una foto, que esta también es importante para el siguiente paso. Ok gente, no van a saber qué fue lo que hicieron ahorita, así que les voy a decir, lo que hicieron fue colocar la dirección IP de su consola, de su conexión en estático. Básicamente, van a estar ya perfectamente conectados a su internet, la Play no va a tener que estar intentando descifrar la IP automáticamente, estar mirando cuál es el DMS que ustedes usan, sino que ya los ingresaron directamente a la Play, para que la Play ya no tenga que hacer nada más de preocuparse simplemente por correr los juegos, así que ya no van a tener bajones, ni tirones de PPS, ni tampoco pues de conexión, no se les va a ir el lag a tope o se les va a disminuir, obviamente, a no ser de que su compañía de internet sea muy mala y cause esto, pero ya no va a ser causa de la conexión de la Play al modem, no, ya va a estar totalmente solucionado, así que ya van a tener una conexión totalmente estable. Ahora, el siguiente paso es llamar a la compañía que les provee el internet a ustedes, lo que van a hacer es decirles que quieren ingresar su dirección Mac de su Playstation 4 a un DMZ y si se equivocan ya ellos entenderán que es el DMZ, tal vez es DMS o DMZ, no me acuerdo muy bien, yo simplemente llamo, les digo, hey, quiero agregar el DMZ de mi Play, quiero agregar la Mac de mi Play, la dirección Mac de mi Play a un DMZ y ya ellos me dicen, ok, dame el número, dame el este y eso fue lo que le tomaron captura, toman esos datos, se los dicen al asesor, a la persona que se encarga de ello y ellos le hacen lo que tienen que hacer y ya cuando esté ahí, básicamente van a tener la conexión de su consola totalmente apartada a la conexión de cualquier otro aparato de toda su casa y van a tener una conexión totalmente directa entre la Play y el modem, no van a tener ningún otro problema durante toda su vida a no ser de que cambien la dirección IP, van a tener que volver a hacer todo eso, quiero decirles de que aquí ya van a tener potenciado su internet al máximo por ciento, al tope, si no tienen cero de pin, ya recuerden que tienen que mudarse o tienen que comprar un servidor en otro lugar y ese tipo de cosas, pero ya son cosas complejas, así que quiero que sepan que ya con esto lo van a tener perfectamente y si no les funciona mucho, pues es el máximo que su consola puede darles, así que bueno, como todo lo bueno llegó a su final, acá llega el final de este gran video, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido un rato, que hayas aprendido algo nuevo y que de todo corazón espero que te haya servido, porque la primera vez que hice esto me sirvió mucho y ahora que llevo tanto tiempo jugando con la misma conexión, siento que necesito más, sabes, siento que necesito más, que me quedo lento, pero en el momento en el que lo hice realmente sentí la diferencia, así que espero que ustedes también, si te gustó el video recuerda suscribirte, subo tres videos a la semana y es mucho contenido que hago especialmente para ti, para darte valor, apoyarte de la mejor forma, darte consejos, guías, entretenerte un rato, así que espero que te suscribas, de verdad, todo esto lo hago para ti, así que espero que me apoyes simplemente dejando tu like, si este video llega a tres likes, mañana subo otro video, recuerda seguirme en Twitch, donde estoy haciendo directo todos los días jugando con ustedes, porque básicamente me aburro jugando solo, entonces, vengan a Twitch para que podamos jugar, si? recuerda seguirme en Instagram, en donde estoy posando como severo modelo, ahí podrás verme bien sexy, bien sensual y podrás tener un contacto más cercano conmigo, y bueno, nos vemos en el siguiente, bye bye, adiós, de noche a la playa de 86, ella dice sigue, sigue, no frenes, en suelva, city pop, japonés, noche de tormenta, juega a clasines, clasines, donde sirve, dicen X, dicen X, pero se divide cuando siente motores, motores, esa tita a los carros, veloces, veloces, el paro a un lado y del otro de la vez, de noche a la playa de 86, ella dice sigue, sigue, no frenes, en suelva,